Gracias niño, muy buenos días, son las siete con cuarenta y nueve minutos, me encanta saludarlos en este miércoles, el ombliguito de la semana, antes de que se vayan de casa para ver cómo nos espera el día de hoy. En gran parte del país vemos, continúan las temperaturas bajas por la mañana, bastante frías, pero ya por la tarde subiendo bastante debido a un anticiclón que despeja los cielos, pero en el noroeste tenemos ingreso a humedad, la cual es abundante, generando nublados importantes en el noroeste del país, rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, lo cual estará ocasionando la formación de torbellinos o tolvaneras en Chihuahua, Coahuila y Durango. Mientras tanto, para el sureste de la República tenemos un canal de baja presión con cierta inestabilidad que hace interacción con la humedad que proviene desde el Pacífico y esto generará lluvias de moderadas a fuertes, especialmente para Oaxaca y Chiapas y parte de la península de Yucatán. Pero aquí en la ciudad de Guadalajara, como en gran parte del estado, continúa el cielo despejado, no hay pronóstico de lluvia y las temperaturas van un poco más en aumento. Esta tarde registrando una máxima de 32, un cielo despejado, mientras que el anachicer desciende a los 22. Los próximos días, continuando las mañanas, un poco frescas en el centro de la ciudad, entre los 13 y los 14, pero recuerda, la periferia son 5 grados menos, así que si sales a estas horas, abrígate muy bien. Ya más tarde se eleva hasta los 32 y 33 para jueves, viernes y sábado. Y de igual manera, con muchísimo gusto, saludamos Puerto Vallarta, Jalisco, que ya nos sintonizan, Enemas, Guadalajara. Al momento tenemos 17 grados, más tarde se eleva a los 26, con algo de nubosidad parcial, mientras que los próximos días continúan estas temperaturas. 26, 27 por la tarde, mientras que amanecen con 17 y 18 grados. Hay más información, que tengan un excelente miércoles. Gracias. 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 Gracias.